No saben lo contento que me pone el finalmente poder mostrarles productos de Honor en el canal. Hoy vamos a hacer al moxing del Honor 90, que llegó a nuestras manos gracias al gran trabajo y esfuerzo de la agencia de Honor desde México. País en el cual fue lanzado oficialmente a principios de noviembre de este año. Así que por supuesto que el link a este producto va a estar abajo en la descripción. Y se preguntarán, che, ¿por qué está abierta la caja? ¿Esta también? Bueno... Aduana. Y ojo, no se confundan, no necesariamente fue la aduana en Argentina, puede haber sido cualquiera. No sabemos, porque cada vez que abren un paquete para inspección aduanera, como dice esta cinta de acá, resulta que, bueno, nunca se toman el trabajo correspondiente de abrir el paquete correctamente y después devolverlo al empaque que originalmente fue colocado para proteger el producto por el cual uno está pagando un servicio para que llegue correctamente. Porque esto llegó así. Sí, entonces, totalmente derrotado el propósito de tener algo como esto dentro de esta caja de cartón. Gracias, controlador aduanero, y también al supervisor, supongo, de UPS, que no les importa hacer su trabajo con un mínimo de esencia humana. Y también, bueno, llegó por separado un sticker que seguro está dentro de la caja y no tienen por qué venir por separado. Esto no es culpa de Honor, es culpa de UPS y de la aduana. Ah, bueno, y sí, como corolario también nos dejaron tajeada acá la caja, porque, total, ¿qué les importa? Sí, son totalmente impunes. Así que, dicho esto, vamos con la felicidad que es lo que está acá adentro, porque no me spoileé después de la intro. Una vez más, el link al Honor 90 está abajo en la descripción. Recemos algún dios pagano porque el contenido de la caja esté en estado. Acá, finalmente, el teléfono. Y tengo mucho hype por el simple hecho de que quiero probar qué onda el sistema, las cámaras. Este es un equipo de gama media que, aparentemente, está bastante bueno. Ah, bueno, sí, vino de deado, así que claramente lo inspeccionaron. Por la duda, no sea que no sea un teléfono. Por favor, batería. A ver. Y pantalla viva. Bien, bueno, listo. Está viva. Vamos a limpiarlo un poco. Qué lindo que tu producto nuevo llegue ya sucio, ¿no? Además, lo lamento por Honor, que hicieron toda una movida para que no llegue el producto y al final termina pasando esto. Es una vergüenza. Bueno, ahí está. Pantalla viva, así que sigamos en paz con el resto de la caja. Tenemos funda, pinchito o herramienta para la extracción o remoción de la bandeja SIM, la cual vamos a verificar ahora mismo, ya que estamos. Ahí va. Sacamos ahí. Tenemos espacio para una y dos nano SIM. Después, cable USB tipo A a C. Ojo, este es un cable de 6 amperes. Y acá... Nah, esto vino muy de llapa. Está bien, el teléfono no tendrá un jack de 3,5 milímetros, pero viene el adaptador de USB-C a 3,5. Y el pedazo de fuente de carga súper rápida de Honor de 66 watts. Si se acuerdan, hace un tiempo hablamos acerca del Huawei P60 Pro, un telefonazo con unas cámaras espectaculares, que también venía con un cable USB tipo A a tipo C de 6 amperes. Cuando consulté sobre, che, ¿por qué es así y no se hace? Me dijeron que es porque son cables de fabricar y por lo menos por el momento se encuentran más fácilmente de esta manera. Calculo que para el caso de Honor es exactamente lo mismo. Y ya que estamos, aclaro, Honor es una empresa completamente independiente y separada de Huawei. No es una subsidiaria, no comparten el sistema, no comparten nada más. Pregunté esto en una reunión privada que tuvimos dos veces para confirmar si esto es así. Me dijeron, sí, es otra empresa. Son dos nombres y marcas distintas, agencias y empleados diferentes. El sistema también varía. No es que es una versión de Huawei modificada para ser vendida en otro territorio como sucedía hace un tiempo. Cuando consulté sobre, che, pará, porque cuando sucedió lo de la separación, al principio algunos modelos justamente eran eso. Era un Huawei algo, pero con una cosita cambiada y de repente era Honor. Y era una cuestión de mapa de ruta o hoja de ruta de los diseños que ya estaban en proceso durante todo ese tiempo. Y después ya terminaron siendo equipos totalmente distintos que son propios y solamente de Honor. Que pesada de la fuente, eh. Y me mata que hasta viene con tornillos por si uno lo quiere, qué, inspeccionar, arreglar. Está bueno, está bárbaro para mí esto, que no esté sellado. Me mata seguir viendo este aviso. No es una cuestión de Honor, sino que lo he visto en varios dispositivos porque nuestros derechos no dependen de la existencia o no de un plastiquito o papelito pegado a la parte de atrás. Me encanta esta tapa trasera. Miren cómo cambia a medida que le va pegando la luz en diferentes ángulos. Es una mezcla entre perlado con tornasolado. Está buenísima. Y encima es súper mate. Al tacto se lo siente un poco rugosa, así que supongo que va a proveer un poco de agarre. Pero eso lo vamos a probar, por supuesto, más adelante para el análisis. Solo por las dudas aclaro que los bordes y los botones de este equipo de gama media son de plástico y no de metal. En breve pongo la funda y hablamos acerca del sistema, pero para saber dónde estamos parados quiero que sepan las especificaciones técnicas. El Honor 90 trae una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Es un panel 10 bits que está certificado para reproducir contenido en HDR y S+. Y el brillo pico es de 1600 nits. Viene con Android 13 con la capa Magic OS 7.1 encima. Y el chip es un Snapdragon 7 generación 1 de Qualcomm, pero en su versión acelerada. Que entiendo que es la versión cuya velocidad de reloj para el CPU llega entre 2,4 y 2,5 GHz. Existen versiones de 256 y 512 GB de almacenamiento interno no expandible. Y se lo puede encontrar en unas cuantas combinaciones entre 8, 12 y 16 GB de memoria RAM. La versión que tenemos para probar es de 512 y 12. Atrás hay 3 cámaras. Una principal de 200 megapíxeles con autofoco por detección de fase. La secundaria es una ultra wide de 12 megapíxeles que puede capturar hasta 112 grados y cuenta con foco variable así que también funciona como cámara macro. Y la última es una de 2 megapíxeles que mide profundidad. Y al igual que con la frontal de 50 megapíxeles que en realidad tiene un lente ultra wide y nos permite capturar hasta 100 grados. Podemos grabar hasta un máximo de 4K a 30 cuadros por segundo. Trae un parlante que mira hacia abajo, no cuenta con jack 3,5 milímetros, soporta redes Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, cuenta con NFC y la batería es de 5000 mAh con carga rápida hasta 66 watts y carga inversa cableada hasta 5 watts. Ahora sí, la funda incluida. Se pone de esta forma y protege tanto los lentes traseros, aunque la protuberancia es bastante finita, o sea que va a soportar un impacto pero tampoco pretendan que esto aguante una arrojada de 2 metros directo contra concreto. Y lo mismo con el frente. Fíjense que acá esta esquina está protegida pero es apenas. Es más como una fundita, una piel extra para no rayar el dispositivo y no tanto para tirarlo y que aguante. El panel se ve muy bien, che. A ver qué onda el tema de los 120 Hz, cómo es que lo manejan. Porque sí, yo tengo que descubrir el sistema al igual que ustedes. Nuestra comunidad en México es enorme y ya está acostumbrada a equipos de Honor y también de otros países de la región. Pero bueno, yo hace mucho que no veo uno de estos en persona. Hay un modo ebook que te pone todo en blanco y negro y está buenísimo porque tal vez uno no quiere el modo oscuro o lo quiere pero en realidad quiere que además esté en blanco y negro así que bien con el panel AMOLED esto va bárbaro. Canso visual y sueño. Bueno, sí. Temperatura y modo de color. Vívido vamos a pasarlo a normal. Ahí para mí está un poquito mejor. Podemos cambiar la resolución de la pantalla. Habrá que ver cómo es que impacta esto a la velocidad de la batería. Pero si la queremos en menos también se puede. Vamos a dejarla inteligente. Y también la frecuencia de actualización. Tenemos la dinámica que llega hasta un máximo de 120 Hz. Alta lo deja clavado en 120. Tenemos una media en 90 lo cual me parece bárbaro porque si uno quiere más fluidez pero no quiere gastar tanta batería se puede. Y después la estándar. En 90 Hz estamos mucho mejor que en 60 pero bueno. La bola en la ingle es la bola en la ingle. Que cambio igual de 60 a 90 es... Es terrible. Pero vamos a dejarla en dinámica. Solo para confirmar acá pueden ver que hay soporte de NFC. Y muy importante viene por supuesto con el Play Store. ¿Se puede sacar el bloatware? Sí señor. Chao. Lo que quieras. Eh, también esto. ¿Qué onda con la cámara? Vamos a traer acá a nuestro querido sujeto de prueba. Se pone en el modo macro de forma inmediata cuando me acerco. Fíjense lo cerquita que estoy del ojo de Yoshi. A ver si voy para atrás. Ahí cambio de cámara. Me acerco. Paso el ultra wide. Y si paso el ultra wide. Claro. Ahí está. Y también nos podemos seguir acercando. Che, re cerca igual. Miren esto. Estoy pegado a Yoshi. Hay un modo de AI. Que supongo es un optimizador de escenas. Así que habrá que probarlo después cuando saque fotos para el análisis. Y no encontré un modo macro por separado. Sino que se lo accede de forma directa a través del, bueno, modo de fotografía normal. O el super macro será otra cosa. Porque, a ver. No será que esté recortando a partir del principal y lo está haciendo como macro. Bueno, lo voy a tener que averiguar todo para el análisis. Hay modo retrato. El Yoshi. Lleva bastante bien la definición, eh. Me gusta mucho, de verdad, cómo se ve el panel. Hay modo noche, que funciona para las dos cámaras. Video también funciona con todas. Y también tenemos modo retrato en video. Pero hasta 1080p a 30 cuadros por segundo. Multivideo nos permite utilizar dos cámaras. Ahí va. Con diferentes niveles de recorte. Y puedo cambiar entre... Yo acá arriba. A ver si puedo mover. ¿Sí? ¿Se puede agrandar? ¿Sí? Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, bien. Voy a probar bien el tema de las cámaras. ¿Qué tan rápido carga? ¿Cuánto dura la batería? ¿Cómo desempeña en juegos y demás? Si están utilizando productos de Honor hace varios meses o años, por favor, háganme saber abajo en los comentarios si tienen algún tip o truco sobre el sistema. Porque saben qué. Che, fíjate que si tocas acá o cuando estás en este modo, cuando estás jugando, lo que sea, puede ser tal cosa. Lo que sea, me viene bárbaro. Así que suscríbanse para ver el análisis dedicado más adelante. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.